Por fin ya tengo mi peta, ya viajé mi vieja bicicleta Dos, tres, vamos Por fin ya tengo mi peta, mi peta, mi vieja bicicleta Y ella al ver que pasaba un auto, ahí se subió y me abandonó Módense, módense, módense Eso, eso, exageren Vamos maricón Jason, vamos Como ustedes pueden ver en el biocentro Huembe Estamos de visita, estamos aquí con José Apolinar ¿Sí? Todo bien, José nos está ayudando, él es Nacho Ahí está la grabación, ¿todo bien? Muy bien, claro, para qué, lugar muy bueno, muy bonito Y contento de poder estar aquí Ahí estamos con Chino En realidad él no es chino, es Ticho Bien la camisita, ¿no? Y el pelo ¿Se acuerdan de Melisa Mendoza? Melisa Mendoza Sí, Melisa Mendoza, ¿se acuerda? No ¿No se acuerda? ¿Se hace el burro usted, no? Era más chico aquella vez Ah, era más chico Y después me compré una moto Pero llegó un día Que se me pichó Y ella al ver que pasaba un auto Ahí se subió Y me abandonó Por fin ya tengo mi pesta Ya dejé mi vieja bicicleta Y también ya me está mi corteza Para llevar la pasión Hasta donde quiera Ahí son los fans Y quieren chequear Los mirones Los críticos Y todo Estamos aquí en el Remarso Otras locaciones De la grabación de la parodia Ahí la vemos a Yara Hermosa como siempre Ahí está Jason El actor Estoy en Jason Y sus petas Las petas las hemos prestado Ahí al señor ¿La cierro? Sí Ya Eso contenta Están dando las petas Vamos, uno, dos, tres A la cámara Estoy grabando Jason nos está manejando Vamos Se miran Yara lo coquetea Eso Vamos, Nelson Mirá ese retrovisor ¿Quién sabe? El más macho de todos No me va a oteres Así Yo digo Mira Mtuve Yo estoy aquí Encima Las petas ¿Será que dentro de la peta? Ay Ya feo Este plano bien Claro Qué decir La gente Ya Están Vamos a acercarte un poquito a la cámara, vean como... Eso bien. Uy, caqueroso. Vamos, tu boca de nuevo. Un chicle de mierda. Un chicle de mierda. Él es el pastor de la iglesia y yo soy la pastora de la iglesia. Te vuelcan. No, pero igual te quiero, que sos una gorda ridícula. Eso ya, hagamos una imagen ahí, está manejando. Eso, mandale besitos Nelson. Bien. Eso, gorda, abrazalo. Ya sale. Ya vamos gorda, la caja. Vamos gorda, de rabia la mano. Ya. Vamos. Bien. Vamos Nelson, ¿a qué hora vas a reír? Uno, dos, tres, llegas. Hola chicas. Bien. Vamos Luis. Vamos Nesto, bueno, bueno. Vamos. Vamos. Ya vamos, bailando, bailando. Vamos, vamos. Estás mirándolo. Colchaje nos da. Ya terminamos de grabar. Ahí están todos los fans del barrio. Se salió la gente del barrio. Quiero presentarles las modelos, por favor. Ella es Pecho Amarillo. Esta es la colegiala. A ver, una vuelta a la colegiala. Un pecho con el taco. Y esta es doña Paula. ¿No ves? Esta va a grabar con nosotros nuevamente. Increíble para ustedes hoy, lo he dicho siempre. Y realmente es rir con todo. Y las parodas de ellos son increíbles. Realmente la pasé excelente. Yara quiere bailar un poquito. Yara ahí está mirada. Vamos, un aplauso para Yara, por favor. Qué linda que está. Qué linda que está. Un aplauso para Yara.